Muchas gracias también a todos quienes se sumaron a este webinar, donde vamos a hablar básicamente de cómo manejar los flujos de valor de acuerdo a las mejores prácticas en lo que es gestión de servicios. Un poco para introducir el contexto de lo que vamos a trabajar en este webinar, o lo que voy a intentar hacer en este webinar, es situarlos básicamente en los contenidos o la agenda que vamos a tratar. Tradicionalmente este curso, que se llama Gestionando y Mejorando Continuamente los Servicios de TICS, ya tiene un modelo introductorio que es, o diría que más profundo que introductorio, sobre mejores prácticas en gestión de servicios, donde básicamente tomamos el último marco de ITIL 4, que nos parece bien interesante estos tres ejes que hay acá, el fundamento de la gestión de los servicios, donde están los conceptos claves, donde se explica, ¿no es cierto?, 10.000 metros de altura, este nuevo marco de gestión que tiene ITIL 4, también hablamos de, y aquí es donde vamos a hacer un poco de foco, en cómo se manejan los flujos de valor, cuál es el sistema que hay operativo, cómo es ese modelo, qué prácticas, qué relación tienen las prácticas con las actividades que hay dentro de una cadena de valor, etc. Y otro también tema que vemos en este diplomado, es la dirección del valor de las partes interesadas, que es otro también de los ejes prácticos de los cursos que posee, o más bien los contenidos que contienen la biblioteca de mejores prácticas, hoy día en ITIL 4, es donde también se muestra esto de la dirección del valor en las partes interesadas, tema que es muy relevante porque se habla del viaje extremo a extremo del cliente en la relación con el proveedor de servicio. Entonces, como les decía, a nivel de los fundamentos, generalmente tocamos todos estos tópicos, ya, que ustedes ven acá, y en este webinar vamos a situarnos en el contexto, por lo menos conceptual, para después entrar más firmemente a lo que es trabajar los flujos de valor, por lo tanto, vamos a introducir la gestión de servicios TI basada en mejores prácticas actuales de la industria. Y luego, en la parte más de especialización, en cuanto a lo que es la adaptación y la adopción de una guía nueva, como lo representa ITIL 4, en la parte de creación, entrega y soporte de servicios de TICS, vamos a revisar más profundamente los flujos de valor y dos flujos comunes, de manera tal de que ustedes se lleven, básicamente un entendimiento algo más profundo, de cómo se manejan los flujos de valor de servicios habilitados por tecnologías de la información, pero bajo la lupa de las mejoras prácticas de la industria actual, llámese ITIL 4. Bien, entonces, esta es finalmente la agenda resumen, que vamos a tocar hoy día, y que básicamente se concentra en algunas partes de estos dos ejes que le estoy señalando en la pantalla. Voy a aprovechar de colocar el puntero láser, básicamente vamos a girar aquí, muy bien. Entonces, vamos a entrar a revisar algunos de los temas que es importante que ustedes sepan antes de entrar a hablar de flujos de valor. Primero que nada, es importante entender que ITIL ha tenido una evolución importante desde el año 1989, donde se empiezan a publicar los primeros libros, con ayudas de marcas internacionales como IBM, Recuerdo, y también con la Agencia de Telecomunicaciones y Central de Computación del Gobierno del Reino Unido. Por ahí empieza, ¿no es cierto?, esa historia, luego en el 2001 ya hay otra, hay una segunda set de publicación, donde se enfoca básicamente en entrega y soporte. Para en el 2017 ya introducir un cambio importante, que tiene que ver con concebir la gestión de servicio en un ciclo de día, donde partimos por la estrategia, seguimos por el diseño, luego la transición, la operación y la mejora continua. Y en el 2011, básicamente lo que se hace es refrescar un poquitito más la versión del 2007, donde se introducen otros procesos de gestión, como la gestión de relaciones con el negocio y otros procesos más vinculados a ayudar a alinear la gestión de servicios con las necesidades que tiene el negocio. Y luego de eso, se introduce en el 2019, y que está actualmente vigente al día de hoy, el sistema de valor del servicio, que básicamente ITIL 4 representa una perspectiva mucho más global, holística, sistémica, respecto de lo que implica gestionar servicios de TDI basado en mejores prácticas. Y ITIL 4 lo que hace también, y esto es muy relevante e interesante, es que mira hacia atrás, ITIL 4, y al rediseñar su nueva guía y actualizarla, toma todos los avances que ha tenido otros marcos y terminología, como el tema del IN, entonces empieza a introducirse el IN en los temas del desarrollo, y empiezan a desbordarse o abordarse una serie de técnicas muy interesantes, como Kanban, como todo lo que tiene que ver el manejo eficiente y efectivo de los tiempos y en las unidades de trabajo que de alguna manera se ocupan esos tiempos para eliminar desperdicios, reducir variabilidad, etcétera. Luego, se acuña en el 2001 todo lo que es el tema de la agilidad, esta publicación del manifiesto ágil, que tiende a romper, ¿no es cierto?, el enfoque tradicional de cascada, ¿no es cierto?, de lo que es el desarrollo de software. Y en el 2014 emerge DevOps, ¿no es cierto?, y esto es bien importante porque desde el punto de vista del IN es muy relevante porque empezamos a hacer mucho más eficiente el proceso de desarrollo y puesta en marcha de una solución habilitada en tecnologías de la información. Entonces, ETIL, en su nueva guía ETIL 4, su rediseño, digamos, toma básicamente todos los desarrollos que de alguna manera hacen una contribución distintiva en esta nueva guía de ETIL 4. Y la perspectiva global de ETIL 4, esto es básicamente el diseño completo por eso es que tiene muchas componentes, hay que entender cómo se relacionan estas componentes entre sí. Una componente relevante de este modelo son aquellos factores, ¿no es cierto?, externos que tienen la capacidad de influir sobre la manera en la cual el proveedor de servicio entrega o rediseña su portofolio para satisfacer las necesidades de sus clientes. Hoy día, por ejemplo, a nivel ambiental los consumidores están exigiendo, ¿no es cierto?, que los productos sean sustentables, que sean amistosos con el medio ambiente, etcétera. Eso tiene, eso trae una serie de consecuencias para distintas dimensiones de la gestión de servicios, ¿ya? cómo esto puede provocar, ¿no es cierto?, una reorganización de mi organización o mi empresa o entidad para yo responder con nuevos procesos probablemente, ¿sí?, ¿ok?, que de alguna manera permitan que yo pueda producir productos que sean ambientalmente amigables, ¿ok?, lo mismo probablemente voy a tener que incorporar tecnología o nueva tecnología para poder manejar estos nuevos procesos que de alguna manera me van a me van a ayudar a producir productos que sean ambientalmente amigables o no. por lo tanto aquí hay otra componente que es relevante de esta nueva guía que son las cuatro dimensiones de la gestión de servicios que son estas que ustedes ven acá y todo esto que estoy encuadrando ahora, ¿no es cierto?, toda esta parte de aquí, toda esta especie como de rombo, si ustedes quieren, es lo que se llama el sistema de valor del servicio que es un sistema, una componente muy relevante porque es lo que permite de alguna manera transformar una oportunidad requerimiento o demanda por valor con un servicio finalmente que va a permitir entregar valor a las distintas partes interesadas en involucrar en esta situación de servicio, ¿ya? Por lo tanto esto es diametralmente distinto a un ciclo de vida como era la versión 3, esto es un enfoque bastante más holístico, y lo que trae como contribución distintiva es la cadena de valor, que la cadena de valor es básicamente la cadena de valor del servicio que es lo que ustedes están viendo aquí ahora, es justamente el modelo operativo que permite responder a esta demanda con soluciones de valor. Ok, y esto es justamente lo que les estaba hablando anteriormente, sobre una componente que es esencial de la perspectiva, ¿no es cierto?, o este modelo que representa ITIL 4 para la gestión de servicios, y donde les comenté que lo que persigue, ¿no es cierto?, este sistema de valor de servicios es que la organización permanentemente esté co-creando servicios de valor, ¿no es cierto?, para todas sus partes interesadas, entonces, de alguna manera este sistema operativo, este sistema me va a ayudar a por lo menos tratar de garantizar que cuando yo aborde una problemática que es de co-creación de valor, tenga un sistema operativo sobre el cual basarme, y eso es una contribución relevante. Ahora, como les dije, las oportunidades representan opciones o oportunidades, posibilidades, para poder agregar valor a todas las partes interesadas que pudieron estar involucradas en una situación de servicio, y la demanda es una necesidad o deseo de contar con algún producto o desarrollar una nueva funcionalidad para consumidores o de la organización tanto internas como externas, y por lo tanto, la salida finalmente es del sistema de valor del servicio es un producto o servicio habilitado por tecnologías de información donde se observa claramente cuál es su valor, explicado por los beneficios percibidos, la utilidad, la garantía, los costos, la velocidad, esos son todos atributos de lo que es un concepto más moderno de valor, ¿ok? y aquí vemos el sistema de valor del servicio que básicamente cuenta con seis actividades, involucrar que es el engagement, esto lo vamos a ver cómo funciona más adelante con dos flujos típicos, planificar, diseñar, transicionar, obtener, construir, entregar, soportar, mejorar, esas son básicamente las principales actividades que compone esta cadena de valor de servicio y que lo que hace es invocar prácticas de gestión, es decir, aquí yo en involucrar por ejemplo puede estar cuando estoy atendiendo un accidente puede estar involucrada la práctica de gestión de servicios en este caso que es la mesa de ayuda, ¿ok? Entonces, estas actividades pueden invocar ¿no es cierto? la ejecución de cualquiera de las 34 prácticas de gestión, eso es muy importante que se entienda y que quede claro porque así es como es el funcionamiento correcto en como nosotros como operadores de esta cadena de valor, operadores expertos tenemos que hacerla funcionar, las actividades invocan las prácticas de gestión y por lo tanto un flujo de valor queda claramente es una secuencia de actividades que va pasando ¿no es cierto? a través de las distintas actividades de la cadena de valor del servicio hasta responder con una solución de habilidad por tecnologías de información entonces un flujo de valor es una secuencia de etapas que me permite ¿no es cierto? transformar una oportunidad en valor ¿ya? vamos a hacer esa distinción después cuando hablemos de los procesos es algo diferente ok y ahora que ya les hice más o menos ese barniz ahora nos vamos a meter a los flujos de valor propiamente tal muy bien entonces cuando hablamos de flujos de valor ¿ya? también tenemos que hacer alguna distinción respecto de los procesos ¿ya? la diferencia clave entre los flujos de valor y los procesos tienen que ver básicamente con su enfoque y cómo esto se utiliza muchos conjuntos de actividades que puedan interrelacionarse entre sí para transformar insumos en productos o salidas podrían evidentemente considerarse un proceso ¿ya? pero los flujos de valor como les dije hace un rato atrás se centran básicamente en etapas o secuencias de etapas que ayudan a transformar una demanda en valor para el cliente por lo tanto la taxonomía de los procesos y herramientas y técnicas que se utilizan en la gestión podrían ser aplicables a los flujos de valor sin embargo muchos procesos no necesariamente son flujos de valor ¿por qué? porque todos conocemos el concepto de la cadena de valor nosotros tenemos procesos que son directivos procesos que son primarios que tienen que ver con la actividad nuclear de la organización y por otro lado tenemos los procesos que soportan la ejecución de esos procesos primarios los flujos de valor deberían estar más asociados a aquellos procesos que son más primarios de la organización porque no digo que los otros no sean importantes pero donde yo de alguna forma si tuviera que tomar decisiones en en qué procesos utilizar este sistema operativo o este sistema de valor de servicio esas son balas de plátano ¿cierto? y deberían estar de alguna manera asociadas a los procesos primarios de una organización para tratarlos con estas técnicas y herramientas no digo que los otros no pero deberían tratarse con otro tipo de herramientas más relacionadas con procesos que con flujos de valor bien ahora este diagrama desglosa bastante digamos cómo es la estructura de un flujo de valor ejemplos de cómo un flujo de valor se hace cargo de una demanda o requerimiento un incidente generado por ejemplo por una herramienta de monitoreo podría disparar la la no es cierto de hacerse cargo de esa demanda de un incidente o una solicitud enviada por un usuario o un requerimiento por ejemplo de cambio para mejorar la funcionalidad de un servicio podría no es cierto ser un gatillo para despertar o activar la ejecución de nuestros procesos por lo tanto un flujo de valor lo que va a hacer es generar salidas o outputs que en su conjunto pueden constituir o ayudarme a armar o crear un resultado pero un resultado es algo distinto que una salida o output el conjunto de salidas o outputs me pueden ayudar a generar un resultado que puede ser tiene que ser valioso al lograrse para una parte interesada las salidas también pueden incluir información o comentarios que se pueden compartir con las distintas partes interesadas para ayudar no es cierto a la ejecución de estas actividades de gestión o gobernanza etcétera en algunos casos también las salidas pueden ser gatilladores o desencadenadores o entradas para otros flujos de valor ok el flujo de valor como ustedes pueden ver acá se concentra en etapas ok aquí ustedes tienen una etapa pero la etapa se abre en acciones y una acción puede estar asociada a una tarea eso como ustedes van desplegando la complejidad de alguna manera lo que ocurre dentro de la etapa y estas acciones pueden ser propias por ejemplo de una práctica específica de gestión de servicios que se dividen en tres son 34 las actividades de gestión general las actividades de gestión de servicios y las actividades que son de gestión más técnica bien ahora algunos consejos importantes a la hora de manejar flujos de valor primero que nada es saber sobre qué perspectiva yo estoy analizando el flujo de valor ¿ya? lo puedo estar usando para diseñar o más bien reflejar el ASIS ¿ya? de de cómo está ocurriendo en la práctica o sencillamente para poder reflejar las aspiraciones de un determinado proveedor de servicio ¿ya? evidentemente que las deviaciones entre el diseño y los resultados que se puedan observar probablemente van a desencadenar la implementación de una práctica de gestión general como en la práctica de mejora continua para poder abordar oportunidades de actualizar el flujo de valor optimizar el flujo hacerlo más efectivo reducir su lead time etcétera un flujo de valor un flujo de valor habitualmente se inicia con una demanda o requerimiento y finaliza como les dije hace un rato atrás cuando el valor se ha creado o se ha restaurado para una o más partes interesadas un flujo de valor repite las actividades que como vimos integra la cadena de valor de servicio planificar construir involucrar diseñar etcétera por lo tanto este flujo puede ser tan flexible como la organización lo requiera ¿no es cierto? por ejemplo la organización puede agregar otra etapa durante un determinado trabajo similar a un enfoque encascado crear bucles iterativos entre algunas entidades de la cadena de valor vamos a ver un ejemplo más adelante los flujos de valor también son una representación del trabajo por lo tanto como vimos pueden tener un nivel de descomposición bastante interesante por ejemplo un flujo de valor puede tener actividades ágiles para el desarrollo del software puede representar varias iteraciones del trabajo lo que puede reflejar a su vez la naturaleza exploratoria de este enfoque como alternativa también el flujo de trabajo puede representar un nivel superior y por lo tanto el nivel de granularidad que se puede manejar acá es bastante flexible ¿ok? ahora igual cuando uno documenta un flujo de valor tiene que delimitar el alcance ¿no es cierto? porque no sería no sería razonable ser extremadamente detallado en la documentación y tampoco sería razonable de alguna forma no documentar nada ¿no? bien al decir qué constituye un paso separado en un flujo de valor y qué se debe incluir dentro de un paso existente aquí tenemos que considerar obviamente el nivel de detalle con el cual se va a representar el flujo de valor aquí como organización tendríamos que tomar la decisión de si el flujo de valor va a mostrar detalles de todas las acciones o simplemente va a proporcionar una visión del trabajo lo hablamos anteriormente si las entregas entre individuos o equipos tienen o no un impacto en el flujo de valor también es una consideración importante las actividades que se llevan a cabo por diferentes equipos generalmente se puede mostrar mucho mejor en el flujo como diferentes pasos ¿ya? porque puede ser mucho puede ser de mucha utilidad para poder comprender dónde se producen los retrasos o espera y ahí es donde entra Lean a tallar digamos con sus herramientas para poder eliminar desperdicios y SigSigma ¿no es cierto? para reducir la variabilidad por eso se utilizan las dos metodologías o más bien la metodología de resolución de problemas con las herramientas que posee Lean en las distintas fases del DIME muy interesante bien si una etapa por ejemplo incluye tanto las actividades de involucramiento y planificación podría ser razonable separarlas por ejemplo un paso en el flujo de valor para determinar los requisitos del cliente se puede dividir por ejemplo en trabajar con el cliente para definir sus requisitos esto se va a mapear a la actividad de involucramiento en la cadena del flujo de valor utilizando por ejemplo prácticas como la mesa de ayuda la gestión de relaciones como otras y también podría dividirse en la evaluación de los requisitos del cliente mapeando a la actividad de planificar en la cadena de valor utilizando otras prácticas de gestión como podría ser el análisis de negocio y la gestión de riesgo entonces ahí ustedes ven claramente como las actividades de valor de las actividades que compone la cadena de valor del servicio va invocando prácticas para poder desempeñarse déjenme mirarla ahora bien también de forma similar un flujo de valor por ejemplo para implementar un parche en un sitio web podría separarse en dos actividades descargando el parche desde el sitio web esto podría mapear a la actividad de obtener y construir de la cadena de valor del servicio y podría invocar prácticas como por ejemplo desarrollo y la gestión del software y la gestión de proveedores entre otros y también podría dividirse en la implementación del parche en otra actividad descargar el parche primero y implementar el parche que eso estaría mapeando a la actividad de diseño y transición utilizando prácticas de gestión de cambio o gestión de implementación ok ahora respecto al ordenamiento de los pasos en el flujo de valor aunque las secuencias a menudo pueden comenzar por la actividad de involucramiento como vimos otras actividades también pueden ser el primer paso por ejemplo si un ingeniero nota un incidente planteado por una herramienta de monitoreo el primer paso que él puede comenzar es la investigación es decir mapeado a la actividad de entrega y soporte de la cadena de valor por lo tanto es poco probable que se ponga en contacto con los clientes potencialmente afectados y por lo tanto mapear a la actividad involucrada es más proactivo no necesita hablar con el usuario respecto a la asignación de la actividad a los pasos dentro de la cadena de valor un paso del flujo de valor puede escribir un conjunto de actividades de una cadena de valor de servicio aunque las acciones y las tareas que pueden subyacer se asignen a otras actividades de valor un ejemplo un paso por ejemplo para evaluar los requisitos del cliente se puede asignar a la actividad de la cadena de valor planificar pero puede tener una acción o tareas tales como refinar los requisitos con el cliente que esa podría ser mapeada a una actividad de la cadena de valor de servicio como la de involucrar un paso por ejemplo para descargar el parche desde el sitio web del proveedor puede asignarse a la actividad de la cadena de obtener y construir pero también puede poseer una acción o tarea como solución de actualización que mapea a la actividad mejorar de la cadena de servicio ahora respecto a la asignación de los pasos a proceso dentro de una práctica dependiendo del nivel de granularidad los pasos o acción o tareas dentro de un flujo pueden asignarse a un proceso o un procedimiento dentro de una práctica dependiendo obviamente del nivel de granularidad por ejemplo un paso para desarrollar código implementable puede estar compuesto por acciones y tareas que se asignan a lo siguiente procedimientos para ejecutar pruebas automatizadas procesos para ejecutar pruebas manuales entre otras ¿ok? bien eso es básicamente para que ustedes tengan algunas consideraciones que son muy importantes a la hora de manejar flujos de valor ya yéndonos más técnicamente a cómo se manejan cuando estamos intentando ¿no cierto? mapear un flujo importante para la organización desde la demanda o la oportunidad hasta la solución que habilitada por tecnologías de información para responder o dar una respuesta valiosa a las partes interesadas ahora respecto a la descripción de un flujo de valor ya bajando más técnicamente a cómo se maneja el flujo recogiendo las mejores prácticas de gestión de servicios que recoge esta nueva guía de ITIL 4 es básicamente a través de esta plantilla ¿ya? que es el punto de partida para poder empezar a describir y aquí yo tengo que y esto es algo que cuando yo corrijo me fijo mucho en esto primero que nada que le pongan el nombre del flujo del valor de servicio en este caso decidimos que cada vez que nosotros queramos reemplazar un sistema legado vamos a tener documentado ¿no es cierto? este flujo de valor ¿en qué nivel de detalle se lo tenemos que decidir? ¿no es cierto? se lo tiene que decidir la organización se mapea el dueño se hace una breve descripción del flujo de valor se mapea cuál es la demanda qué es lo que está gatillando ¿no es cierto? que se ejecute este flujo de valor en este caso el requerimiento por nueve funcionalidad y mejora de confinabilidad y disponibilidad tienen que haber razones de negocio para hacer esto ¿no es cierto? tiene que haber un caso de negocio que de alguna manera decida este reemplazo del sistema legado esa es la demanda o el gatillador básicamente es el requerimiento que hace este cliente o hace un cliente determinado para realizar esta nueva funcionalidad están los resultados ¿no es cierto? el valor que se crea y el tiempo de ciclo estimado ¿por qué? porque cuando yo después quiero mirar esto desde el punto de vista lean necesito entender cuál es el lead time del proceso el lead time del proceso es una métrica muy clave para yo poder por ejemplo calcular la eficiencia del ciclo del proceso y yo con ese dato ya puedo empezar a tomar decisiones porque en mejora continua no se puede tomar decisiones sin datos entonces definir el nombre del paso ¿qué es un paso? hay que decidir si el paso se va a escribir o no en un lenguaje técnico evitar siglas el exceso de jerga ¿sí? la frase registrar el incidente del usuario para un paso el flujo de valor es preferible a registrar el ticket de incidente utilizando el formulario 4518504 ¿ya? tiene que ser más simple ¿ya? esa información se puede detallar en otra parte del flujo ¿ya? bien ahora yendo disculpa que te interrumpa lo que pasa es que una persona no nos puso el nombre pero dice que saque el zoom de la pantalla de todas maneras yo confirmo que veo bien tu PPT tú no tienes nada ajustado ahí a tu pantalla ¿verdad? como para que no la esté viendo bien no ya perfecto yo confirmo que se ve bien tu PPT ya gracias ok bueno esto es ya lo primero que hicimos antes fue documentar el flujo de valor si ustedes quieren a 10.000 pies de altura ok bien global pero luego nos vamos la próxima plantilla es para documentar cada una de las etapas del flujo de valor y aquí por ejemplo aquí es donde viene el nombre del paso y aquí hay un error y por eso lo resalto porque el nombre del paso debería coincidir con esta descripción ok entonces en este lugar acá el nombre del paso correcto es el reconocimiento y documentación del requerimiento porque porque este es el nombre del flujo de valor ya a través del error se aprende entonces el reconocimiento y documentación de requerimiento está mucho mejor mapeado a la actividad de involucrar en la cadena de valor del servicio que vimos anteriormente puede estar disparado por un requerimiento o o por información el sistema actual no posee la funcionalidad y garantía esa es la entrada a esta etapa de reconocimiento las salidas el resultado que se persigue en este paso ¿ya? ¿cuánto es el lead time básicamente de esta etapa en este caso dos semanas? y luego después viene básicamente y esto es muy importante que se mapee porque es importante entender cómo funciona la dinámica de la cadena de valor de servicio y esto consiste en que las distintas actividades planificar involucrar diseño transición obtener y construir entregar y soportar mejorar invocan ¿no es cierto? prácticas de de gestión ¿ya? y sobre y son esas prácticas de gestión las que ustedes van a terminar adaptándolas y para adoptarlas ¿ok? y por eso es que es muy importante conocer cuáles son esas 34 prácticas que tiene disponibilizado me da la impresión Axilos en el en el sitio web ¿ya? así que esas son de dominio público y en este caso para esta etapa de reconocimiento y documentación de requerimientos las prácticas que principalmente contribuyen son estas que ustedes ven acá ¿ok? la gestión de relaciones con el negocio porque facilita la relación de un taller entre el cliente y el proveedor para determinar los requerimientos de los usuarios la práctica del análisis del negocio porque permite entregar esos recursos para poder documentar el caso de negocio y realizar una evaluación correspondiente acerca de del reconocimiento y la documentación de requerimientos etcétera ¿ya? respecto a la contribución de las prácticas y luego se mapean los roles y las responsabilidades en este caso similar a una matriz RASI se podría hacer un doble clic ahí quien es el dueño el encargado y el consultado esta es la componente del RASI eso es muy importante para poder entender a quienes involucrar al gestionar un determinado paso dentro de una etapa ¿ok? ahora el mapeo como ustedes ya lo pudieron haber visualizado claramente esto es lo que responde a un flujo de valor ¿no es cierto? un flujo de valor es una secuencia ¿no es cierto? de etapas que permiten transformar una oportunidad o demanda en valor ¿ya? esto del mapeo del flujo de valor tiene básicamente sus orígenes en las técnicas de Lean Manufacturing ¿ya? es un método que permite visualizar el flujo como les dije desde la demanda hasta el valor y planificar de alguna manera de qué manera se puede mejorar el flujo ¿ya? eso es lo relevante de mapear el flujo del mapeo del flujo en Lean la idea central básicamente es maximizar el valor para el cliente al tiempo ¿no es cierto? que se minimizan los desperdicios hay distintos tipos de desperdicios en Lean simplemente lo que Lean quiere hacer es crear más valor para los consumidores pero con menos recursos ¿ya? porque esa es la gracia es eliminar desperdicios por lo tanto una organización Lean entiende el valor de un servicio para el consumidor y centra principalmente sus procesos en aumentarlo por eso que es tan relevante el saber manejar un flujo de valor por lo tanto aquí el objetivo es perfeccionar lo más posible la entrega de valor para el consumidor del servicio a través de un proceso ¿no es cierto? que para estos efectos que sea libre de desperdicio y para lograr esto el pensamiento de Lean es muy es muy relevante ¿ok? y eso es algo que vemos con meridiana profundidad en la parte en lo que significa el curso de mejorando los servicios de de TI precisamente con técnicas como y con métodos como Six Sigma y Lean déjenme verla ahora a ver cómo estoy ok ¿qué más les puedo comentar? bueno muy importante cuando nos vamos a centrar en optimización lo primero que tenemos que hacer es medir es medir cada una de las distintas etapas ¿ok? y el lead time básicamente va a ocurrir desde que existe la petición de de aprovechar una oportunidad o desarrollar un determinado darguerimiento la oportunidad o la demanda hasta que el se termina ¿no es cierto? de entregar el servicio y de ponerlo en práctica es decir básicamente donde realizamos el valor pero los procesos tienen varias al medir las etapas del proceso nos pueden encontrar con tres tipos de tiempos los tiempos de espera los tiempos de proceso y los tiempos de diseño que son básicamente esta esa cajita que está ahí que es parte del tiempo de proceso de la etapa ¿ya? aquí se refiere el tiempo de diseño o el tiempo estándar es básicamente el tiempo que estoy ocupando en efectivamente agregar valor es decir si yo me librara de todos los desperdicios ¿cuál es el mejor tiempo en el cual yo podría ejecutar esa etapa? ese es básicamente el tiempo de diseño ¿ya? pero sabemos que no es así siempre hay traspaso o hay actividades que son necesarias pero que no necesariamente agregan valor y que son parte del tiempo del proceso entonces finalmente el lead time es una métrica muy relevante perdón el lead time y la suma de los tiempos de diseño la suma de estos tiempos que estoy marcando acá en pantalla ¿ok? los tiempos de diseño o tiempos estándar partido por el lead time total es decir desde que llega el requerimiento hasta que se entrega eso me da la eficiencia del ciclo del proceso y aquí evidentemente si la eficiencia del ciclo del proceso fuera muy baja ahí hay un ámbito de preocupación ¿por qué? porque quiere decir que un muy bajo porcentaje del tiempo yo estoy dedicado a agregar valor tengo que meterle mano al flujo ¿sí? tengo que hacer que ese porcentaje sea mucho mayor y eso se hace sobre la base de reducir desperdicios por lo tanto aprender lean para manejar bien los flujos de valor es relevante ¿cuáles son las métricas? las enumeramos y se las expliqué en la lámina anterior pero aquí tan formalizada el tiempo de ciclo los tiempos de espera los tiempos de proceso el trabajo en proceso que es es lo que se llama el work in progress que es muy interesante porque si yo no respeto la capacidad que tiene una determinada etapa de un flujo de valor o de un proceso lo que voy a hacer es generar backlog o mucho inventario de cosas por hacer a la entrada de ese proceso tengo que respetar y tengo que saber ir moviendo las unidades de trabajo respetando la capacidad de trabajo en proceso que tiene cada una de las diferentes etapas hay un video muy bueno en internet que se lo recomiendo que se llama Lucy y la fábrica de chocolate ahí ustedes van a ver que no porque se quiera aumentar la velocidad del proceso sin atender a otros factores yo voy a generar más producto terminado todo lo contrario se genera menos producto terminado entonces al respetar el trabajo en proceso yo lo que voy a hacer y eso es la ley de Little de mejorar el throughput es decir la cantidad de producto por unidad de tiempo que sale por un proceso me salió todo el ingeniero disculpa ahora vamos a revisar en este rato dos flujos comunes y que tienen que ver con lo siguiente básicamente hay dos modelos de flujo muy comunes en todas las organizaciones y que tienen que ver con el desarrollo o la modificación de un nuevo servicio o la restauración de un servicio existente nosotros nos vamos a centrar en la restauración del servicio existente por básicamente un tema de tiempo ok entonces el modelo del flujo de valor básicamente este modelo operativo de la cadena de valor del servicio nos va a permitir explorar las actividades que comúnmente se llevan a cabo para poder restaurar un servicio ok y lo vamos a ver a continuación entonces el flujo de valor para la restauración de un servicio básicamente pasa por estas distintas etapas ok cuáles son primero reconocer y registrar la consulta que hace el usuario eso está indexado a la actividad dentro o relacionado dentro de la actividad involucrar de la cadena de valor de servicio investigar la consulta reclasificarla como un incidente e intentar solucionarla corresponde a la a la a la actividad de la cadena de valor de servicio de entregar y soportar obtener la solución del equipo especialista a se mapea a la a la actividad de obtener y construir y así sucesivamente para llegar hasta la identificación de la oportunidad de mejora que se mapea básicamente a la actividad mejorar de la cadena de valor de servicio vamos vamos a ir más en profundidad a continuación por etapa ok en el paso uno ya reconocer y registrar la consulta del usuario aquí básicamente la idea consiste en interactuar con el cliente para poder reconocer cuál es su demanda registrar los detalles sobre la consulta entre otras cosas aquí el contacto del usuario sigue siendo una consulta ya que no es cierto aún no ha sido priorizada y reconocida como un incidente cuáles son las prácticas que comúnmente podrían contribuir en este paso recuerden que las actividades de la cadena de valor del servicio invoca ¿no es cierto? cualquiera de las 34 mejores prácticas de gestión ¿cuáles invocaría la actividad involucrada en este caso? por ejemplo la gestión del catálogo de servicios es una práctica ¿y por qué? porque proporciona la información la habilidad la herramienta y otros recursos que son necesarios para optimizar el registro de la consulta la mesa de servicios también es otra práctica invocable por esta actividad en este caso porque va a proporcionar las habilidades también la herramienta y otros recursos que también son necesarios para facilitar que el cliente o el usuario se pueda poner en contacto con el soporte de servicio y facilitar a su vez que los agentes de soporte empaticen con el cliente administran las comunicaciones y recuperen ojalá recopilen información lo más valioso posible para poder resolver rápidamente la problemática ¿ok? en el paso 2 donde se investiga la consulta se reclasifica como incidenta como incidente y se intenta resolver básicamente el agente de soporte capacitado o una herramienta de automatización equivalente como chatbot puede reconocer y recategorizar la consulta como un incidente y provocando así ¿no es cierto? que se inicie un script o un procedimiento estándar para poder clasificarlo de una manera correcta sin embargo eso podría crear un nuevo registro incidente vinculado a la consulta inicial lo cual no sería razonable porque la idea es no llenarnos de incidentes asociados al mismo tema sino que tratar de consolidarlo bajo ese mismo registro por lo tanto cuando siempre cuando se registra un incidente gatillado por el usuario lo que hacemos es identificar rápidamente su naturaleza y aplicar una solución ojalá conocida los agentes de soporte generalmente o no hay veces que se lo saben de memoria por el conocimiento que ellos tienen pueden seguir o no un determinado guión pero la idea es que sin una de estas correcciones no podría recuperarse rápidamente el servicio por lo tanto es muy importante manejar esa etapa del flujo de valor de esta forma de esta forma que les describo y donde sin duda algunas prácticas podrían ser muy útiles por ejemplo como la la propia gestión de incidentes que lo que hace es precisamente es intentar minimizar el el impacto o la interrupción del servicio y por lo tanto eso le genera valor al usuario o a la organización porque rápidamente puede recuperar su nivel de productividad la gestión del conocimiento también porque facilita encontrar fácilmente información técnica y de soluciones que puedan ayudar en la fase de investigación el diagnóstico o la corrección misma del incidente el monitoreo la gestión de venta puede facilitar la investigación también y el diagnóstico del incidente la gestión de configuraciones otras prácticas de gestión de servicio ayuda a la investigación también y el diagnóstico del incidente entregando información sobre los distintos elementos de configuración relevantes que podrían estar involucrados etcétera ¿ok? Respecto al paso 3 de obtener la solución del equipo especialista básicamente en este paso el incidente lo que va a pasar con él es que se va a escalar a un equipo especializado en el caso de que no se haya podido aplicar en el paso 2 ¿no es cierto? que se intentó entregar la solución no fue posible tengo que ir a construir ¿no es cierto? y obtener esa solución y esto puede obviamente suceder de varias formas dependiendo el contexto alguna de las cuales obviamente puede implicar pasar el control al equipo de especialistas entonces el agente de soporte puede buscar un parche en el sitio web de un proveedor sin embargo esto no pasa el control del incidente al proveedor entonces el agente plantea un incidente con un proveedor esto ¿no es cierto? se crea un ticket ¿no es cierto? en caso que tenga que ser administrado por un proveedor externo se puede escalar también a un equipo de ingeniería interno lo cual ese control pasa al del incidente al equipo de ingeniería el agente de soporte por ejemplo puede pedir a un equipo de ingeniería subcontratado que proporciona una solución etcétera ¿ok? entonces ahí ustedes pueden ver como hay una especie de bucle un sí en caso de que no se pueda entregar y soportar al usuario y entregar una solución en caso de que la etapa anterior la información que se generó a partir del involucramiento del usuario el agente de soporte no tenga la capacidad para poder resolverlo ahí paso ¿no es cierto? si no lo puede resolver tengo que pasar necesariamente a la etapa de construir y ahí algunas prácticas que contribuyen o que pueden contribuir significativamente en la gestión de infraestructura y plataforma dependiendo de la naturaleza del incidente esta práctica podría entregar habilidades herramientas recursos necesarios también para poder crear o configurar la corrección en la infraestructura o en la plataforma que esté defectuosa gestión de configuración evidentemente también puede ser una práctica la gestión financiera del servicio fíjese también podría ser una práctica útil en la obtención y construcción porque dependiendo de la naturaleza de la de la corrección aquí yo tengo que ver cuánto me va a costar la gracia de poder obtener y construir esa solución la validación y las pruebas por ejemplo otra de las prácticas de gestión que podría ser útil en esta etapa de obtener y construir porque permite aprobar la corrección y confirmar que va a resolver efectivamente el incidente y que va a cumplir con todas las políticas y estándares relevantes ok el desarrollo y la administración de software otro también porque podría promocionar también todos aquellos recursos herramientas y habilidades que van a permitir crear o configurar la corrección del software defectuoso la gestión de proveedores también podría ser interesante si es que voy a externalizar la fabricación de esa corrección a un proveedor externo etc el despliegue de la solución entregada perfecto si no la logré encontrar la mando a construir y por lo tanto después la tengo que validar y mover el ambiente de producción ¿ya? ¿qué prácticas podrían ser útiles? bueno otra que no hayamos mencionado anteriormente sí, bueno en realidad están todas la administración de la de la infraestructura porque permite básicamente va a ayudar a producir entre comillas el service design package el empaquetamiento de la de la corrección la gestión del conocimiento obviamente para actualizar los registros de conocimiento existentes sobre la información de la corrección que se haya elaborado la gestión de configuraciones también porque tiene que actualizar los registros de configuración del servicio en la medida que se haya implementado la corrección respecto al paso cinco es verificar si el incidente fue resuelto esto está relacionado con la etapa con la actividad de la cadena de valor entregar y soportar básicamente básicamente aquí hay también prácticas que contribuyen en forma importante a a la ejecución de esta actividad algunas se encuentran algunas distintas pero la mesa de servicio por ejemplo la administración del nivel de servicio es otra práctica que aquí podría ser gravitante en el sentido de para poder evaluar digamos el grado de eficacia del nivel de servicio restaurado o alcanzado y la puntualidad de la restauración eso es algo muy importante porque una vez que los niveles de servicio están están diseñados y están acordados con el cliente lo que yo me tengo que preocupar es finalmente una vez que haya entregado el servicio de soporte evidentemente si estoy o no cumpliendo con esos niveles de servicio ¿ok? y luego una vez realizado este paso lo que se puede hacer es volver a irse a la etapa de involucrar básicamente para entender en conjunto con el usuario si es que hay algún tipo de mejora que se podría haber llevado llevado a cabo evidentemente que la práctica de la mejora continua es relevante en en esta nueva en este sexto en este sexto paso porque evidentemente va a entregar todo lo que se requiera para poder involucrar los comentarios del usuario para transformarlos después en un registro de mejora continua lo que se llama el CSI no el registro de mejora continua bueno RMI en castellano la gestión de la infraestructura y plataforma aquí va a permitir entregar comentarios relevantes que se puedan utilizar para identificar oportunidades de mejora sobre la base de lo que puede haber ocurrido en la infraestructura y la plataforma la mesa de ayuda para facilitar que los agentes de soporte empaticen y gestionen la comunicación con las diversas partes interesadas de cara a recopilar información sobre oportunidades de mejora desarrollo y gestión de software también porque va a permitir entregar feedback muy importante que se pueda utilizar más adelante para identificar oportunidades de mejora también a nivel de los proveedores es una práctica relevante que yo también debería considerar en este sexto paso en la actividad involucrada porque ellos también pueden proporcionar información muy relevante para poder identificar oportunidades de mejora y por último el sexto paso que tiene que ver con identificar oportunidades de mejora o más bien llevarlas a cabo si ustedes quieren está mapeada con la actividad de mejorar ¿ok? donde básicamente aquí también evidentemente la práctica de la mejora continua ayuda a identificar oportunidades de mejora pero con foco en el sistema del valor del servicio y sus distintas componentes ¿ya? porque acuérdense que todo esto la cadena de valor del servicio también está sujeta a mejora continua y yo miro y yo tengo lentes ópticos para para adoptar prácticas a través de las cuatro dimensiones de servicio ¿por qué? porque me pueden afectar la operación del sistema de valor del servicio por lo tanto es una mirada totalmente sistémica lo que yo mejoro es lo que está dentro del sistema digamos de la cadena de valor del servicio y sus componentes pero por otro lado mi preocupación también por mejorar tiene que tiene que vivir en lo que cae por añadidura que son los productos y servicios que salen de este sistema de valor del servicio ¿qué otras prácticas? por ejemplo la gestión de despliegue relevante también en esta etapa de mejorar porque permite ¿no es cierto? tiene que tener registrada todas las oportunidades para posteriormente llevar a cabo mejoras en el movimiento al ambiente productivo monitoreo y gestión de eventos también es otra práctica de gestión de servicio porque también identifica mejores oportunidades de mejorar para mejorar la práctica propiamente tal de monitoreo y gestión de eventos y otros recursos que permitan investigar y mitigar las posibles causas va a generar insumos muy relevantes como para una práctica de gestión de problemas disculpen ¿qué más les puedo compartir a nivel de otra práctica que contribuya? bueno la gestión financiera también en esta en esta etapa porque permite identificar oportunidades no solamente para mejorar la propia práctica de gestión financiera al mejorar un servicio como este sino que también dejarlas registradas en el registro mejora continua esto tiene dos planos una cosa es mejorar los servicios y productos previamente tal y otra cosa es llevar a cabo mejoras en el sistema de valor de servicios ¿por qué? porque está la agilidad de por medio entonces acuérdense que los flujos tengo que preocuparme de eliminar desperdicios y ojalá que tengan la menor variabilidad posible para que el producto y el servicio siempre realice el valor que esperen las partes interesadas y con esto hemos tratado estos puntos de la agenda de hoy donde básicamente antes de introducirlo en los flujos de valor y cómo nos maneja la bibliográfica y necesitábamos entender algunas conceptualizaciones de alguna manera generales antes de poder entrar a escudriñar básicamente cómo se manejan los flujos de valor luego revisamos los flujos de valor revisamos básicamente su definición cómo 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 pueden ser tan flexibles según la situación de servicio a la cual me había enfrentado o a la necesidad de valor que pueda responder mostramos básicamente con mayor profundidad el funcionamiento de la de la cadena de valor de servicio la importancia de identificar sus componentes las seis actividades entender claramente que son estas actividades que invocan cualquiera de las 34 prácticas de gestión de servicio y luego finalmente bajamos un detalle mucho más técnico de cómo se manejan y documentan los flujos de valor y nos metimos en un flujo de valor común que es el de la restauración del servicio y eso es básicamente lo que yo tenía para presentarles hoy día no sé si tienen alguna pregunta Paulina sí Francisco vamos al tiro con las preguntas o vas a mencionar el programa vamos al tiro con las preguntas vamos al tiro las preguntas perfecto ya la primera de Michael Arias qué recomendaciones podrías dar para una universidad que quiera implementar y ejecutar un plan de transformación digital que abarque el sector administrativo docente y estudiantil a ver primero que nada vamos a si yo fuera el representante oficial de ITIL voy a contestar desde la IE ITIL lo primero que nada hay que abrazar la práctica de la mejora continua de ITIL y empezar por ahí y ustedes se van a dar cuenta que la práctica de mejora continua de ITIL tiene un modelo de mejora continua y ese modelo de mejora continua tiene alrededor de seis pasos y el primer paso es la visión cuál es la visión de la mejora y para eso hay que zambullirse en hacia dónde quiere ir la universidad cuáles son los resultados de negocio o del quehacer universitario que quiere lograr si es que existe un análisis un análisis estratégico es decir situarse en lo estratégico primero y desde ahí bajar a responder bueno dónde estoy situado hoy ok si relaciono la parte de la visión si relaciono la parte de la visión de entender la visión cuál es la visión que es la primera etapa del modelo de mejora continua que entrega esta práctica lo vamos a relacionar inmediatamente con un principio clave para adoptar y adaptar me encantó la pregunta del participante para adoptar y adoptar mejores prácticas que es el foco en el valor y el foco en el valor me obliga a entender bueno qué es lo que yo cuál es la conceptualización que tengo del valor desde el punto de vista de ITIL la conceptualización del valor se refiere al beneficio percibido por alguien respecto de la utilidad la garantía los costos y la velocidad de la situación de servicio que hay implicada ok por lo tanto qué les quiero decir con esto que el valor es un resultado cuando va a ser algo valioso cuando me permite a mí alcanzar un resultado que yo quiero obtener si ese resultado es aumentar ingresos disminuir costos mejorar la satisfacción de los usuarios aumentar la velocidad de mis procesos etcétera o mejorar mejorar el calce del propósito lo que tiene que ver con la utilidad y la garantía es es que calce con el con el con el con el propósito con la razón de ser de la funcionalidad y el calce del uso tiene que ver con la garantía es decir asociado a disponibilidad a capacidad a seguridad a continuidad etcétera pero primero tengo que situarme en el valor en la visión cuál es la visión de la universidad hacia dónde quiere ir cuáles son los resultados que quiere lograr y de ahí tengo que construir y situarme donde estoy y de ahí en cómo llego ahí y etcétera ¿no? pero tengo que primero situarme en el valor si no hago eso caigo rápidamente en la solución tecnológica y después me encuentro con todos los problemas oye pero esto no era lo que yo diría ¿le suena conocido o no? entonces si somos estrictos en la aplicación de la guía mi recomendación es a estudiarse la práctica de mejora continua y a entender claramente cómo se enfocan los principios asociados a a cualquier mejora que tú quieras hacer en o o en el mejoramiento de la práctica o en el mejoramiento de un producto o servicio pero siempre mi recomendación mi querido amigo respondiéndote desde la mejor práctica es ¿cuál es la visión? y enfócate en el valor y de ahí construyamos hacia abajo hay tres preguntas relacionadas a flujo de valor los flujos de valor deberían estar más relacionados con los procesos de negocio o con el corazón del ser de la organización ¿te digo al tiro las otras dos? no vamos por eso es buena pregunta pero yo como organización tengo que decidir ok mi recomendación es partir por los flujos primarios de la organización con los procesos que apalanquen más la razón de ser de una organización por ejemplo ¿qué proceso primario podría ser clave para un municipio? todo lo que tiene que ver con servicios que recaudan dinero por ejemplo permiso de circulación licencias de conducir porque además de que son un servicio de cara al usuario recaudan plata entonces y además tienen que ver con la razón de ser del municipio que es prestar servicio a la comunidad en distintos planos eso yo lo debería tratar definitivamente como un flujo de valor definitivamente porque me tengo que preocupar de que funciona aceitadamente porque para impactar adecuadamente no es cierto a la calidad de servicio también tengo que hacerlo costo eficiente por eso tengo que como se llama hacerlo con el mínimo recurso posible y lo más ágil etcétera así que mi recomendación es partir por aquellos procesos que sean vitales para la organización pregunta de Francisco Soto ¿estos flujos de valor cómo se relacionan con el catálogo de servicio? a ver es buena la pregunta pero el catálogo de servicio lo que te muestra es básicamente es cuál es el menú que hoy día tú tienes ¿no es cierto? para de valor para ofrecerlo a los servicios ¿ok? evidentemente que si yo tuviera dentro de ese catálogo de servicio un servicio de microinformática donde está la la mesa de servicio la mesa de servicio es una práctica ¿sí? pero es una práctica de gestión en este caso es una práctica de gestión de servicio pero no obstante un buen escudriñador al hacer doble clic en la práctica de la mesa de servicio se va a dar cuenta que se encuentra con las cuatro dimensiones de gestión de servicio y es lógico que así sea porque una práctica es un conjunto de componentes o recursos de la organización para cumplir un determinado objetivo o desarrollar un determinado trabajo ¿ok? y por lo tanto una práctica para que se precede tal está claramente o debe debe estar claramente arquitecturada a través de las cuatro dimensiones de servicio es decir la organización y las personas la información y la tecnología los socios y los proveedores y los flujos de valor y los procesos por lo tanto la relación es directa pero va a depender de básicamente es decir la asociación de los procesos hacia el catálogo de servicio va a estar dada por la práctica de la mesa de servicio siempre y cuando esta fuera conceptualizada como si fuera parte de un servicio de informática en un caso en particular para como parte constituyente de la mesa de servicio la respuesta en este caso es sí pero ojo revisen las prácticas de gestión de servicio porque se van a dar cuenta cómo están diseñadas ahí están implementadas las cuatro dimensiones de servicio y ahí se van a dar cuenta que hay procesos y flujos de valor involucrados otra pregunta ¿hasta cuántos flujos de valor debería manejar una organización? ya de nuevo eso es una decisión de la empresa pero entre más cosas tenga que administrar más tiempo le tengo que dedicar salió un verso sin mayor esfuerzo por lo tanto tiene que haber un balance acá es decir tengo que tomar decisiones como organización ¿hasta cuánto voy a documentar? por ejemplo nosotros en la municipalidad partimos haciendo un trabajo yo tuve un sueño de tener una bodega digital de proceso ¿ya? donde pueda tener escorca con indicadores etcétera bueno esa parte de la primera etapa del sueño se logró se logró constituir una bodega digital de de proceso flujos de valor en este caso porque son procesos muy críticos para la municipalidad entonces lo primero que hicimos fue trabajar con un especialista en en armar las cadenas de valor de las direcciones municipales y de ahí nos concentramos en los procesos primarios ¿ya? pero tomamos una decisión ¿ya? y lo que hicimos después fue estructurar una metodología de trabajo con el curso de modelos de proceso y armamos un estándar de intervención de cómo íbamos a estudiar los 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 procesos entonces básicamente lo que te quiero decir es primero entiende bien tu cadena de valor y y definas bien cuáles son aquellos procesos de que si no funcionan bien y que no están bien documentados y que no los tengo bien controlados pongo en riesgo a la organización yo diría que eso podría ser filtros interesantes ¿no? como para poder tomar una decisión el concepto preguntan acá de granuralidad ¿está asociado a gradualidad? ¿complejidad? gracias no la granularidad se asocia más bien a un concepto de sistemas donde el todo es la suma de las interacciones de las distintas partes que los constituyen pero yo puedo seguir bajando en este despliegue de la complejidad en distintos niveles a esa descomposición se le llama granularidad perfecto oye me están sacando un jugo mejor que mejor porque no le muestro el programa para ver si nos entusiasmamos y ahí me tapan la pregunta y hacemos ayudantes adicionales y todo lo que quieran y hacemos más actividades dale Francisco adelante no ah perfecto si tienes dale nada más con preguntas ya ok Francisco Soto ¿cómo se maneja la gestión de servicios si inicialmente se clasifica como requerimiento luego se verifica que es un incidente y este se resuelve pero la solución final requiere de un desarrollo de más largo aliento? a ver espérate ¿me puedes repetir la pregunta o si me la puedes escribir? porque según lo que entiendo según lo que entiendo ahí el caso plantea que la mesa recibe ahí te la envié por interno ya ok déjame revisarlo dame un segundo está por el chat dice ok ¿me lo mandaste recién? ah ya chuta tengo aquí pero un montón el último ¿no? no 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 hay varias pero la pregunta específica de Francisco Soto te la envié por interno por nuestro canal ah por el whatsapp ajá no es que no estoy viendo whatsapp pero repíteme la de a ver por favor ¿cómo se maneja la gestión de servicios? si inicialmente se clasifica como requerimiento luego se verifica que es un incidente y este se resuelve pero la solución final requiere de un desarrollo de más largo aliento? ya mira ahí se mezclan varios temas se mezcla la gestión de servicios con la gestión de requerimientos son dos temas que son muy distintos porque la gestión de incidentes está involucrada en minimizar lo más posible las interrupciones de servicios de manera tal de que el trabajo no planificado no termine por drenar tu productividad eso como 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 primera cosa y por lo tanto una buena práctica de gestión de incidentes tiene que estar basada en un buen modelo de priorización y también debe tener un sistema bien adecuado de clasificación ¿por qué? porque eso te permite hacer mucho más eficiente la respuesta no es o sea tú no puedes reaccionar frente a un incidente sin un modelo de tráfico eso es un pecado mortal para la eficacia y la eficiencia de la gestión de un incidente yo tengo que tener un modelo de triage de urgencia prioridad ¿cómo respondo a un determinado incidente que viene clasificado de una determinada manera? ¿sí? la clasificación y el triage son dos cosas que están amarradas tienen que estar amarradas y no puedo tratar yo un incidente igual como un requerimiento los tengo que separar primera cosa segunda cosa la gestión de requerimientos tiene que ver con todo lo que no es interrupción de servicio ¿ya? que puede puede obedecer a cambio de estándares cambios de emergencia o a cambios normales ¿ya? los cambios estándares como por ejemplo no sé la incorporación de un nuevo usuario porque son cosas que son procedimentalmente estructuradas que no tienen mucha variabilidad las decisiones están claras no revista complejidad tampoco le agrega riesgo a lo existente etcétera entonces ahí algo parecido al tema incidente es que yo tengo que tener modelos de respuesta frente a requerimientos del tipo cambios estándares cambios no estándares o cambios de emergencia u otros ¿sí? tengo que tener modelos de respuesta para eso pero de nuevo lo que tengo que hacer ahí es separar las aguas ¿ok? y si hay un requerimiento que impulsa el desarrollo de una solución esa tengo que invocar otras prácticas como todo lo que tenga que ver con el diseño el service design el diseño de servicio de una práctica muy probablemente tenga que empezar a manejar prácticas de gestión y desarrollo de software de gestión de liberaciones de gestión de habilitación de cambio muy relevante de gestión de despliegue de validación y prueba etcétera y eso dependiendo si es un requerimiento aún para hacer un soporte evolutivo a un ERP probablemente eso yo sí podría tocarlo con un flujo de valor eso es lo que yo te puedo compartir al respecto no sé si logré pero claramente hay que tratarlo en forma distinta y con modelamientos distintos porque de nuevo lo que está detrás es la productividad es como yo respondo frente al requerimiento y como respondo frente al incidente me gustan las preguntas que hacen tan buenas pregunta B Iván Vergara ¿cuál es la mejor práctica para identificar un proceso ineficiente a partir de una emisión excesiva de tickets por actividades de dicho proceso? bueno ahí tiene que ver todo lo que tiene que ver con con lo que tiene que ver con la gestión por proceso todo lo que tiene que ver con la mejora continua por proceso ahí yo me iría pero con 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 mucha pasión por aplicar metodologías de Lean IT mezclado con Six Sigma ¿ya? eso esa es la forma en que yo trataría seriamente hablando un problema de ineficiencia de un proceso nosotros siempre en la municipalidad antes de implementar o digitalizar cualquier cosa vámonos al proceso si no está levantado lo levantamos pero no se conversa de ninguna mejora si no hay un levantamiento proceso previo porque luego y eso mismo pasa con los mameos de flujo de valor yo no puedo controlar aquello que no es visible ¿ya? y la visibilidad en un lenguaje de agilidad o de Lean es relevante entonces el mapa del proceso me va a entregar luces al tiro o me puede ayudar a entregar luces más rápidas de cuáles de esas etapas es el vagón más lento y que de alguna manera me ralentiza ¿no es cierto? el 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 lifetime total de ese proceso pero ahí hay que irse en profundidad a las técnicas de de gestión de gestión de de procesos no hay una práctica emitir propiamente tal que se llame o se precie de gestión de procesos no ¿por qué? porque las distintas prácticas a través de la dimensión de los flujos de valor y los procesos ahí es donde están albergados un sinnúmero de procesos a los cuales aplicando estas metodologías de Lean y Six Sigma yo puedo ayudar a ser más eficiente la práctica pregunta de Pablo Avilés ¿es posible hacer una comparación de flujos de valor con el enfoque empresarial TOGAF? Mira yo sinceramente no conozco mucho el enfoque empresarial TOGAF lo que sí sé es que TOGAF la gracia que tiene es que permite hilar muy claramente cómo van soportando los distintos objetivos de negocio el 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 variopinto ¿no es cierto? que hay de aplicativos y sistemas etcétera por tanto no me cuesta ver ahora una una relación probablemente cuando lo mezclamos con tema de gobierno y hablamos de COVID claro ahí inmediatamente empiezan a surgir la la necesidad de de corregir ciertos dominios que evidentemente van a despertar a su vez la necesidad de de llevar a cabo mejoras en procesos de desarrollo o en procesos de entrega y soporte o en otro tipo de de procesos de más alto nivel por ahí podría haber una relación las últimas dos preguntas Francisco una de Rodrigo y la raza al que pregunta ¿sirven estos flujos de valor para otras áreas como innovación? si la innovación es parte del que hacer nuclear de tu organización la respuesta inmediatamente es sí ¿ya? sin embargo si yo quisiera si mi organización no se dedicara a la organización pero pero es un proceso que de alguna manera apoya al resto de otras áreas que requieren de esa innovación y es crítico al negocio si también lo tratarían como un flujo de valor de todas maneras y se puede perfectamente aplicar la metodología de la cadena de valor de servicios para innovar ¿por qué? porque primero tengo que partir con involucrarme con aquellos que necesitan de esa innovación luego tengo que planificarla luego tengo que alguna etcétera y ahí sigue el viaje a través de la cadena de valor conversa perfectamente pregunta de no si esta es la última no nos puso el nombre mi interés va por seguridad de la información seguridad informática y ciberseguridad aplicadas a los procesos y servicios T contextualizada la pregunta la inquietud es SBS ¿puede entrar en una suerte de feedback con lo antes mencionado? ¿Pueden conectarse para interactuar ambas áreas de forma transversal en alguno de estos puntos específicos? O sea claro si yo por ejemplo en mi portafolio de servicios de ciberseguridad yo tengo por ejemplo se me ocurre bueno de hecho en ITIR4 hay una práctica que básicamente se llama gestión de la seguridad de la información la seguridad de la información siempre está muy relacionada con el concepto de garantía ¿no? entre otras cosas también afecta el cumplimiento que puede tener una organización de cara al cumplimiento de una normativa de una normativa etcétera ahora si tú por ejemplo fueras una organización que presta servicios de ciberseguridad evidentemente que el sistema de valor de servicio sin duda te puede ayudar a asegurar que siempre vas a estar co-creando servicios de ciberseguridad valiosos para tu usuario si tú tienes por ejemplo una respuesta frente a un incidente crítico de seguridad de un dispositivo determinado de un dispositivo tecnológico determinado como por ejemplo respuesta ante incidentes de ciberseguridad crítica por ponerle algún nombre si eso es crítico para la organización y tú necesitas tener orquestado eso y ser eficiente y eficaz evidentemente que el sistema del valor de servicio te puede servir porque lo podemos conceptualizar la gestión de ese tipo de incidentes como si fuera un flujo de valor sobre el cual yo tengo que aplicar técnicas para mantenerlo aceptado en el tiempo y que cada vez que se invoque responda de la manera lo más eficaz y eficientemente posible bien déjeme hablarle un poquito del programa este programa básicamente tiene 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 seis tiene seis cursos ya de los cuales se parte básicamente hablando de la dirección de la estrategia y el gobierno de las TIC y luego sigue un curso que complementa el anterior que básicamente tiene el propósito de gestionar aquello que lo dirigir que es la estrategia y ahí es donde se muestran temas como TOGAF COVID PRINCE2 IT4IT entre otros marcos ok y luego sigue el curso de implementación de mejores prácticas en gestión de servicios TI que básicamente es el curso oficial de fundamentos de ET4 el que viene con el voucher de certificación incluida en este caso pero que tiene un enfoque eminentemente práctico como el que ustedes vieron aquí en este curso es un curso bastante intenso que la verdad que les saco la mura y a todos pero eso garantiza que aprendan hay una rúbrica con más de 15 trabajos que están todos bien digamos estructurados para que guiar fácilmente ese aprendizaje y luego nos metemos a trabajar con herramientas y metodologías de mejora continua para posteriormente ayudarles a de alguna manera a aplicar metodologías conceptos etcétera básicamente de DevOps y Scrum para poder tener una TI ágil y que esté persistentemente ¿no es cierto? produciendo servicios y productos de valor y luego un tema muy importante que es bueno todo lo anterior no lo hacemos si no sabemos administrar y liderar adecuadamente el capital humano en esta era feroz de digitalización y de información bueno eso es básicamente lo que yo tenía preparado para hoy día la verdad que yo sinceramente lo pasé muy bien en esta charla así que muy buenas las preguntas hartas preguntas así que bueno y esto es lo que ustedes podrían ver en una clase como las que me toca hacer a mí en este diploma así Paulina y al equipo de educación profesional muchas gracias por su trabajo como siempre impecable darle las gracias a los participantes a los 96 participantes que se dieron el tiempo de escuchar a este profesor chiflado así que muchas gracias